de esta manera es como iniciamos mitad y mitad juegos de amor con la presencia de esta talentosa cantante regiomontana la semana más y en busca del amor que es lo más importante no ustedes saben que poncho de negris tiene una sección en viva la vi donde se caracteriza por hacer los famosos poncho licuados me gustó que quisieras conocerlo más a fondo y creo que se dio el momento así te califico el público parece que desaprueba están tania rendón aquí y el antivirus margarito que están ellos supervisando y transmitiendo en vivo por www.multimedios.tv fui a una disco y me encontré a una ex integrante de mitad y mitad y al parecer se hicieron muchos comentarios al respecto vía seleni que estaba twitteando con que estaba diciendo que estaba decepcionada que estaba desilusionada que no pasó nada simplemente fui al lugar me la encontré estuve platicando con él un momento y de hecho también me encontré a constanza que ahí estaba también de fiesta le dije ya es muy tarde ya vete a tu casa cómo estás te espero la próxima semana mitad y mitad ella ella estaba presente para que no haya rumores de que yo me estaba besando con brenda y cosas así porque estaban comentando nada que ver y también le dije porque está rodeada de puros hombres había puros hombres en la mesa sofía qué ingredientes tiene plátano papaya y avena y papaya y más papaya plátano premio impulse también ahí hay un premio impulse detector 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 de mentiras cuál es el programa número uno de la televisión a regiomontana en unos momentos más se van a trasladar con la cada una de ustedes y sus confidentes se quedarán aquí la vaciadora para el otro lado pero jacuzzi hace aproximadamente como seis meses y por la ruptura de su relación anterior la última vez que lloraste por amor por amor y por qué es correcto pues yo creo que cuando corté con mi ex novio fue cuando lloré para demostrar que ella es luchadora le podría ser una huracarrana al tío ahí le hace un ahí que ahí que ya ves aquí es un candado atrás un candado y no es de vergüenza al contrario ya quisieran ustedes tener una madre como la que tengo yo es la verdad y arriba los rudos están diciendo sexistar no porque rocks bueno ha contestado bien pero por qué o sea cepillada porque digo son unas nacas que no tienen otra cosa que hacer tú eres otro nivel y te mereces un público decente de verdad nada más la apariencia tiene porque son unas nacas ridículas que venga que venga que venga entonces citlali citlali que venga que venga por favor citlali aquí bueno ni hablar no sé vivir solo otra vez qué pasó rocks quiero ir al estudio quieres ir al estudio adelante rocks aquí la espero yo solamente vengo a despedirme a decir a mi hermana que ya nos vamos no te puedo decir que espero que encuentres el amor aquí porque sería contradecir lo que yo deseo que es tenerte a mi lado y pues para decirte que ya me voy usted levante la mano de la ganadora la que irá con usted la fe musical es tú yo 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 yo